En el escenario lo entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro Haz de escuchar Hola, somos Pasaporte En guitarra, Miguel Prieto Bajo, Francisco Vega Y en batería, Cristiana Arenas Y yo soy Luis Arancía en la voz Esta canción se llama Condenado Condenado a caminar por fuego para verte a ti Me descubro entre las cosas que dejaste aquí por mí Todo lo que te imaginas se podría convertir en algo que no esperabas Condenado a ver cómo haces para escapar de aquí Te entretengo sin mirarte para no morir por ti Todo lo que te imaginas se podría convertir en algo que no esperabas Todo lo que te imaginas se podría convertir en algo que no esperabas Todo lo que te imaginas se podría convertir en algo que no esperabas Todo lo que te imaginas se podría convertir en algo que no esperabas ¿Cómo haces para escapar de aquí? Escura entre las cosas que dejaste aquí por mí Todo lo que te imaginas se podría convertir En algo que no esperaba No hay final, ya no vuelvas más No me pidas que te empiece a perdonar No hay final, ya no vengas más Si tu vida sea lejos ya no vendrá ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Gracias